que bueno que están con nosotros bienvenidos a las cápsulas de que arte estamos en la temporada de premios y la actriz meryl strick rompió su propio récord de nominaciones en los premios oscar al recibir las 21 candidatura siendo nominada desde el año 1979 el personaje de disney mini me recibió su estrella de hollywood 40 años después que su compañero mickey mouse espero que hayan disfrutado de estas cápsulas de que arte continúen con la programación de tele futuro